y está todo asegurado estaba deshidratado si, es que tengo que hacer la misión de lo deshidratado por eso voy sin tomar que tan grande es la parte nueva y es bastante grande yo no sé si será no sé si es igual de grande que la parte vieja pero si no es más grande anda muy cerca ayer instalé el Tarkov nice, viene ahí Max aprender a morir ahora es lo primero que tenés que aprender gracias por el apoyo oh shit, estoy al lado de las minas acá ay, mirá donde aparecí no del lado de la gran puta aparecí ¿really? acaba de comerse dos minas un pibe boludo 75 no sé si me va a dar vamos a comer la mitad son esa boludo a los 47 tenemos que aguantar 5 minutos deshidratados ¿me tomo el propital ahora? oh, what the fuck boludo veo super pixelado todo o sea pixelado bueno, ustedes ven pixelado yo veo todo llovido ay, que nefasto esto what qué horrible esto del efecto de las visiones nocturnas es asqueroso o sea, no tiene sentido bueno, me haces la vista un poquito media rancia pero no me pongas la visión nocturna de esa manera, boludo gracias, gracias a, 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 a guerra de bits dijiste xdddddddd ahí van los últimos gracias, que bon a, a, a 44 vamos 3 minutos casi como estamos de salud estamos bastante bien ok eh, una cosa quiero antes de antes de meterme contra los cultistas 7 7 7 7 7 o 777 1777 4 millones che tengo ganas de terminar la quest antes de antes de enfrentarme a los cultistas, boludo no sé si tengo que ay, tengo que sobrevivir todavía la puta madre vamos a tratar de hacerle guay vamos a pasar por acá si no está acá nos vamos al otro lado que el otro día me acuchullaron acá, boludo que alivio para los ojos, eh estoy jugadísimo ay, pará que estoy con dolor justo ahora, boludo se me terminó el propital ok, ahora sí ya estaba bien de verte en diferido en youtube ahora tocaba verte en vivo vamos a por esos cultistas ok, ya se va el dolor ya les agradezco ahora que estoy medio tenso porque no quiero que me no quiero que me partan al medio sin que me dé cuenta boludo por lo menos quiero disparar un tiro antes ok está en la zona de los cultistas sí oh lo necesito a eso boludo tiene pinta de que no aparecieron acá así que lo que podríamos hacer es ir al otro gozo vámonos vamos por más 24 horas ok, si no tendrían que haber aparecido ya acá ¿por qué sacas el arma para disparar? porque tengo que matar 5 scabs sin protección en este mapa entonces me lo saco le pego y me lo vuelvo a poner un minuto para puestas se encuentran los cultistas opa salió a puesta salió eso padre bueno no lo voy a mencionar pero lo voy a decir y van a ver como es cierto porque a veces no hablo no abro la boca esta MDR está durando mucho la matamos al pibe hoy y la tenemos hace un buen rato y hemos entrado a raid con ella y hemos sobrevivido el problema es que yo ahora estar diciendo eso mira como se me ríen los cultistas bueno holy shit no sé si estará ahí a veces se mete para atrás boludo ay amigo el arbusto ok creo que es hacia acá full norte no full norte está creo que es hacia acá si lo que me pone uy donde estoy yendo boludo no sé si estoy yendo bien oh no ok pero creo voy a confiar y voy a seguir para acá creo que es para acá boludo yo confío mano me sigo perdiendo en esta zona ok es acá es que es tan grande que parece que no que no llegas nunca boludo parece el el Day Z ok está la parte full norte no si norte la ciudad del mapa norte 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 ok acá hay que si llegamos a encontrar hay que correr a una maldita casa pero urgente boludo espero que hayan spawneado al menos para morir oh mira no por qué morir si tengo el spark blue boludo porque no quiero morir es mala idea boludo necesito eso por en red para esto sabes que le viene bien esta música mira espero que no me no me salgan ahora por favor creo que está muy alto alguno va a conocer esa música me quedo más tranquilo cuando llego cerca dios cuando llegas cerca de estas casas me puedo esconder adentro ok si sigo vivo seguramente porque no están creo que no están boludo habíamos agarrado una buena racha bueno ahí es la blanca habíamos agarrado una buena racha de cultistas lástima que no no hemos tenido suerte bueno no tuvimos suerte con los cultistas vamos a revisar el pueblito de ahí arriba vamos a tratar de completar la quest tenemos que salir vivos porque oh no oh no vamos a ver vamos a ver vamos a ver Tira el cargador Eso es un maldito S.W.D Oh no, el cargador, boludo Ok, están de ese otro lado Están de ese otro lado Hay que tener cuidado Creo que se murió, el que matamos murió Me dolió en el alma el cargador, boludo Apreté dos veces R, acostumbrado Acostumbrado a... Al PvP Ok No amigo, esto es imposible No hay chance de que salga vivo de acá Menos sin un cargador A menos que me den tiempo de repaquear No hay manera Recuerda que tienes granada, sí Pero el problema es que no sé la posición del pibe No sé exactamente dónde está Lo que pasa es que no tengo nada de cobertura, boludo Para poder piquear Y anda a verlo así, no se lo ve Ni en pedo Que hay que ir... Después me voy a ir a meter a detrás de esa casa Más que ahora mismo Voy a correr hasta ahí Un segundo Ok, pareció ver algo allí No, con las velas Ok ¿Dónde mierda están? Ok Ok El que yo maté ¿Dónde estaba, boludo? No le brilla nada, ¿no? Lo teo y andate Pero si voy ahí Eh... Si voy ahí seguramente me parten al medio, boludo Voy a... ¿Sabes lo que podría ser? Rodear por abajo A ver si se puede Rodear por acá Tratar de venir del otro lado Porque ellos están acá Necesito al menos cubrirme atrás de casas o algo, boludo Algo sólido Porque en el pasto Ellos es muy probable que me vean Y yo no los vea Me quedé sin una pierna menos ahora Con el... Sin el... Con el... Sin el cargador, boludo Ok Vamos a revisar estos arbustos acá ¿Sabes por qué? Me pinta de que está por ahí, eh De que están por ahí No me acuerdo exactamente De donde escuché el SVD Ok Acá me tendrían que haber disparado ya Con tal de que... Con tal de que no me envenenen Es imposible, boludo Verlos Fuck Me pone nervioso el puto arbusto Que me estoy agarrando hace rato acá Para que me está llorando el ojo derecho A la concha de la verdad ¿Por qué te rascas el ojo, pelotudo? Después te... Es que si... ¿Si creas se alteran? Ok Hay que hacer algo Vamos a ir a donde matamos el primero Es pa' que... Me acuerdo dónde fue, boludo Por ahí, ¿no? Que lo matamos Creo que fue por acá Tengo 8.55 arriba 8.55 arriba Va a estar muy difícil Tengo nueve minutos, boludo Fuck Ok Hay que tratar de lootearlo a ese ¿Dónde está, boludo? Acá, por acá, ¿no? ¿Dónde estás? Izquierda Acá fue, ¿no? No Acá Oh, no 7N, boludo ¿Nos arriesgamos a lootear el otro? 7 minutos, sí El problema es que encontrarlo al otro, boludo Hay que irse rápido Voy a... Voy a ir a All-In No importa si me matan Tengo que lootearlo, boludo Fuck it Puede ser que ya me muera por... Me acuerdo dónde lo maté 6 minutos ¿Dónde te maté, brody? ¿El chaleco? Ah, el chaleco Fuck Ok, no me da, creo Para salir, boludo Además tengo que encontrarlo a este pibe No hay chances, ¿eh? Creo que nos vamos Ok, vámonos Ah, shit Ruaf UN, rueda block UN, ¿dónde era? Voy a ir por ahí ¿Cuál es la más cerca? El cuchillo se lo pierde No me lo equipo por eso Se lo pierde igualmente El chaleco sí, sí Lo dejo, lo dejo Porque está hecho pedazos Y para repararlo Seguramente me va a costar Una banda, boludo UN es después de trenes Ok Creo que es hacia acá Si no es un F No me da tiempo 5 minutos para atravesar el mapa No sé si es para acá, boludo ¿Cómo te sientes después De 2 horas de stream? Con un hambre Ay, qué pena, boludo Que no pudimos lootear al segundo Al primero, digo 3 minutos 3 fucking minutos Por favor Que sea para acá, boludo Que calle Ok, ahí está el camión ¿Del camión para acá? ¿O no? Fuck No sé si es para acá, boludo Dale, dale, dale Estoy perdiendo tiempo Izquierda Uno me dice izquierda Otro me dice derecha ¡Hijos de puta! Ok Acá está el muro, ¿verdad? Muro Veo a alguien correr allá abajo A la concha de tu hermana No What the fuck es esto ¿Dónde estoy? ¿Por el otro lado? ¡No! Ah, para acá, boludo Ok, ok Me huyqué, me huyqué Un minuto No, no me da No me da No me da La concha de la lora ¡Párate! ¿Por dónde se pasa? ¡No! Derecho, silo, 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 silo Es para acá, es para acá, es para acá ¡Gracias! Nos prometiste cultistas y nos has dado cultistas Enhorabuena por la raid Gracias Slacker Muchísimas gracias amigo Matamos, ok, matamos dos nomás Qué pena boludo